Música Seguimos en noticias al punto por Luna TV Canal 53 Este miércoles 27 inicia el béisbol otoño invernal y por aquí se ve mejor La pelota para apoyar a los campeones nacionales y del Caribe, las águilas y baiñas No se tiene que mover del canal 53 de Luna TV porque aquí aparte de enterarse, de informarse de todo, de entretenerse También podrá ver el partido de béisbol con las águilas y baiñas Miren, un llamado, atención a la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Tenemos la situación de que para buscar la legalización de un documento Ya sea cualquier documento, la legalización de un poder o de lo que sea En la Fiscalía, en Santiago, en el Palacio de Justicia, Federico Álvarez Usted tiene que, debe tomarse por lo menos dos horas Si usted tiene un error en el documento, a las dos horas es que le van a decir Mira, hay un error, tenga, tiene que volver Así de sencillo, así de fácil O sea, la Fiscalía en Santiago es una entelequia Por lo menos en ese departamento Vamos a seguir investigando a ver lo que pasa en otros departamentos Pero en el departamento donde se legalizan los documentos No sirve No funciona Dos horas, no puede ser que una persona dure Para que le sellen Usted compra el impuesto en el banco de reservas Vaya, le dan un papel con un número Y usted se puede tomar dos horas Y esto lo digo con conocimiento de causa Por si acaso Esto no es, esto no es, no es un cuento Esto sucede en la Fiscalía de Santiago Para usted, para ponerle unos sellos O sea, no hay personal, no hay sistema No hay computadoras, no hay servicio en la Fiscalía de Santiago Una entelequia, por lo menos en ese departamento Es infuncional totalmente Yo no sé si es el personal Yo no sé si es quien dirige Yo no sé si son las computadoras Si es el sistema Pero algo está pasando ahí Que es completamente infuncional Un llamado Dos horas Para que le pongan un sello de legalización A un poder Dos horas Para que te digan que hay un error en ese poder Que tiene que volver Para tú tomarte dos horas nuevamente Eso es un irrespeto a la ciudadanía Que pena Tenemos que pagar una Fiscalía que no funciona Tenemos que pagar instituciones infuncionales En telequias Por eso entonces El presupuesto es tan alto Para dar un servicio Paupérrimo Tenemos impuestos Completamente altos Para un servicio Que no sirve No, da deseo de no pagar ningún impuesto No, es que Tú trabajas Pagas tus impuestos Para cuando vas a buscar un servicio Te lo dan Con tan Tan mala calidad Pero es que Es que ¿Dónde está la conciencia De nuestros empleados públicos? Porque esos empleados públicos También van a buscar Servicios públicos En otros lados En otros lugares Pero ¿Por qué tenemos una Fiscalía tan mala? Dos horas Para que te digan Para poner un sello Pero en este caso Para que te digan Que no Que el documento No funciona Así no Yo me imagino Lo que pasa entonces En la Fiscalía Con una persona Que está buscando Una respuesta De una audiencia O de un proceso judicial De la medida de coerción De sacarlo de prisión De que ya el juez autorizó Y así no Con razón Es que hay tanto desastre Con razón Tanta gente Quiere irse de este país Por entelequias Instituciones Infuncionales Ojalá Ojalá Como la canción aquella Algún día pueda resolverse Y tengamos una Fiscalía De verdad Porque salimos Por lo menos De un procurador inservible Que está preso Hoy en día Y tenemos A una buena procuradora Aparentemente Y una Procuradora Junta Pero hay que resolver Todo Obviamente El presupuesto Vamos a aumentar El presupuesto A ver si esa gente Si eso puede funcionar Porque así Así es inservible Tú te quedas Sin pagar impuestos Pero el impuesto Está pago Y tú no tienes El servicio O tienes que durar Dos horas Para que te digan Que hay un error En el documento Para volver Y dos horas más Pero ya tú pagaste El impuesto 700 pesos De impuesto Para la legalización De un documento Para esperar Dos horas Luego Y te digan Que hay un error Por eso Ya entiendo Por qué mucha gente Inclusive se va en Yola Eso es algo Totalmente Estúpido Irse en Yola Para un país Que tiene situaciones Peores que la nuestra Con las mismas condiciones Pero es que Cuando sucede esto No te da deseo De seguir En San Francisco De Macorís El señor José Luis Alberto Camacho Denuncia Que individuos Le quemaron Su motocicleta También Una pasola De su hijo En el sector 24 de abril Así se llama El sector En San Francisco De Macorís Él pide Una investigación Y que se haga Justicia Por este acto Delictivo José Luis Explíqueme Cómo pasó todo El niño mío Va a poner la novia Cuando dice Yo tengo una hora Ahí para que Guay de Montoy Y yo iba a las 7 Guay de Montoy Cuando yo iba Para mi casa Guay de Montoy Había un grupo Fumando jugo En una esquina Y lo pararon Y le hicieron Un par de cosas Le hablaron más Y le digo Papi vamos allí Para que hable con esa gente Para que no se metan conmigo Cuando yo voy Ellos no esperan Que yo llegara Lo agarran por el propósito Y no ve a él Y yo Me callen arriba a mí Y yo me tiré De ir para afuera Y cuando andé a buscarlo Con otra gente Cuando me fué a buscarlo Ya lo había quemado ¿Cuánto eran ellos? Ellos eran un grupo Como de 10 o 15 Pero el que sabemos Que es como el motor Se llama Aire Aire ¿Qué espera usted De las autoridades entonces? Que haga justicia Porque nosotros somos gente Que vivamos trabajando Y vivamos de día a día Con eso que nos movemos ¿Por qué? Porque ellos tomaron Esa actitud Porque aceleró El cruzó Cuando el cruzó Se la inmoto Y de Isoen Y el hilo aceleró Ellos se sintieron mal Hicieron eso ¿Cómo el nombre suyo? Yo soy yo ¿Dónde ocurrió el hecho? El 24 de abril Y como un hecho Que parece mentira A un caballero En Atomayor Marino Jiménez Se le quedó Su camioneta Se le quedó Su vehículo Atascado No podía seguir Lo dejó Y cuando volvió No apareció Le robaron el vehículo Que se le había quedado Dañado Fue a buscar Su vehículo Luego Para arreglarlo Y no lo encontró Vamos a escuchar La denuncia De Marino Jiménez Quien pidió Que se investigue El caso Con el dolor Y la furia En Atomayor Que es lo que está pasando Vamos a ver No, bien A mí se me quedó La guagua noche Enchivada Y La dejé Porque yo andaba solo Pero cuando yo Llego a la casa Yo voy a buscar El camion mío Para ir hasta acá Y el hijo mío No, papi Deja esa guagua Que eso no se lo va a llevar Una guagua vieja Cuando nosotros fuimos Nos la encontramos Una guagua Suzuki Verde 84 Con una casita de los 5 Con palotes amarillos Que todo el mundo aquí la ve La ha visto aquí Que yo vendo vivir en ella En la calle ¿Dónde se te quedó Enchivada, María? Se me quedó Aproximadamente por aquí Por el lado de Plata Bella Por ese lado de ahí atrás Una callecita Cuando fuimos No la encontramos En Plata Bella ¿Cómo a qué hora se te quedó? Pues aproximadamente Como a las 10 Algo ¿De qué color es el vehículo? Verde 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 Con una casita de los 5 Con un barote amarillo Bloquearon el tránsito En Llamasá Monteplata Pidiendo el arreglo De las calles Allí no se pudo trabajar No se pudo realizar comercios Tampoco se pudo Dar clases Las escuelas No pudieron impartir docencia Debido a este paro Y ellos dicen Que si no Se resuelve La carretera que comunica los sectores de San Antonio, el Hawái, los mosquitos y otras comunidades de Yamasá. Entonces van a hacer un reclamo más grande, una protesta más fuerte. Vamos a Yamasá, Mondeplata. Es que ya estamos cansados de promesas con nuestra calle, o sea, bastante promesas y nunca nos cumplen. Estamos cansados, ya lo que queremos es que nos cumplan. Esa calle está muy mala, tiene muchos hoyos, tiene muchas zanjas. Cuando a una persona se le pone grave a uno, uno tiene que salir buscando un monstruo concho para traer a esa persona en brazos porque la calle está demasiada mala. Estamos ya cansados de tanto prometer, prometer. Y allá arriba nadie hace nada, la calle es un desastre y ya estamos cansados. Que nos den una respuesta de cuándo se le va a pasar que sea un greda, pero que nos hagan algo. Bueno, el síndico de aquí, el síndico de aquí tiene que resolver esto, porque si no lo resuelve, ¿cómo la gente está bien aquí? Tiene que resolver, resolver lo que tiene. La calle está demasiado mala para acá, porque le hizo una pista para su finca, que puede sacar sus limones tranquilos. Y no nos vamos, vamos a quedarnos ahí en Monteplata, en este caso también en las comunidades de Peraldillo, también Llamasá, Los Botados. Allí también realizaron un reclamo, en este caso por un puente. Este puente comunica varios sectores y tienen semanas, nosotros hemos presentado aquí las protestas que están realizando, pidiendo un puente que comunica Peraldillo, Llamasá y otras comunidades de Monteplata con Santo Domingo. Un puente es lo que piden. Vamos allá. El puente necesita una reparación pronta, nosotros para prevenir hemos caminado hoy aquí, hemos venido en peregrinación, rezando el rosario, pidiéndole a la Virgen de la Altagracia la protección y que no queremos que haya ninguna catástrofe, muertes por esta causa. Pasan muchos vehículos pesados, hace tiempo que ya está de construir este puente y nosotros estamos accediendo a la CCT de gobierno una vez más para que ella acuda a nuestro llamado. Entendemos justo el reclamo, apoyamos desde la alcaldía la crítica constructiva que hace la parroquia y hacemos el llamado ferviente como alcalde, como gobierno de la ciudad a que el presidente escuche el reclamo de la comunidad organizada. Que venga en auxilio para reparar este puente que tiene más de seis años, exigiendo su reparación y que han venido en muchas ocasiones y que no se ha podido concluir. Necesitamos un badén en la lomita y la calle también, nos está comiendo el lodo, señor presidente. Y nos vamos entonces más al este en el Ceibo, allí también reclaman pero es por agua, hay un tanque que necesita reparación, el cual almacena el agua y ellos piden la solución de esta problemática que les está afectando de manera neurálgica. Vamos al Ceibo. Nosotros ahora mismo nos encontramos en el Palacio de Justicia de la ciudad del Ceibo. Increíblemente no nos hemos bañado porque Inapa aquí en el Ceibo tiene aproximadamente dos meses que no envía agua a las casas, a los hogares. Un acueducto del año 1980, de la década de los 80, que no sirve para nada. Bueno, el problema del agua es que aquí en Colina de Don Guillermo y Loma de los Chivos no llega agua. Nosotros tenemos un promedio como de seis meses que aquí no llega, no sube el agua. El hombre que está en eso, que es el disway, no sabe nada de eso. Porque es una provincia que tiene más de medio millón de habitantes. José Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, este tanque nos sentimos bastante preocupados por los presos, los presos que están ahí. Miren, en esa habitación también está la DGC y también está la policía. Estas personas también son humanos. Y nos dirigimos hacia La Vega, donde el director provincial de Salud Pública en esa ciudad, el doctor Nelson Cosme, informó sobre la vacunación contra la rabia que se estará realizando los días 28, 29 y 30 del mes de octubre. Escuchemos las informaciones por parte del doctor. Adelante. Por orden del Ministerio de Salud Pública, los días 28, 29 y 30 de este mes vamos a tener lo que es la jornada de vacunación contra la rabia para perros y gatos. Esta jornada se realiza para esta época todos los años. Y nosotros, pues, como siempre, vamos a estar esos tres días tirados en la calle, vacunando todos los perros y todos los gatos que encontremos, casa a casa. A nosotros, como Dirección Provincial de Salud, no nos toca tener perros. Eso le toca al ayuntamiento. El ayuntamiento debe tener una perrera municipal y que los dé a otras personas que los quieran. Y los que no encuentren dónde darlo, entonces deben ser eliminados. Si pudiéramos agarrarlo, es vacunarlo. Pero lo demás le toca al ayuntamiento municipal. En San Francisco de Macorís, clausuraron varios negocios, todos los negocios de una plaza conocida como la Plaza Aida América, en la ciudad del Jaya. Vemos las imágenes. Esta decisión fue tomada por las autoridades debido a una trifulca la noche del domingo. Está a disposición por parte de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas COVA, en medio de una intervención, la noche que está el lunes, después de esta trifulca, el domingo pasado. Según la medida fue optada, luego que circularan en las redes sociales varios videos que captaron el incidente, en la que además hubo golpes, patadas, botellazos y más. Se pudieron escuchar también, aparte de esto, detonaciones de disparos. El COVA indica que, pese a que el incidente se registró en el área del parqueo, el mismo se originó en uno de los negocios, pero no especificó en cuál. Señalaron que están investigando el hecho, en el que se presume hay inclusive menores de edad involucrados. Vamos a escuchar al encargado de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas COVA, Hipólito Almonte, en San Francisco de Macorís. Adelante, Hipólito. El tiroteo de anoche, la trifulca. Nosotros hicimos la investigación y nadie de los dueños de los negocios de la plaza, dicen que fue en el parqueo. Pero, ¿de dónde se origina la trifulca? De uno de los negocios de la plaza. Como ellos no son responsables ninguno, nosotros estamos procediendo a cerrar todos los negocios de la plaza. Bien, ahí está esa parte. Miren, hubo una discusión, una agra discusión entre Bautista Rojas Gómez, senador de la provincia de Manas Mirabal, y Antonio Taveras, senador de la provincia de Santo Domingo. Debido a que, mientras estaba el senador por la provincia de Manas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, hablando en la sesión en el Senado, fue interrumpido por Antonio Taveras. Cállese, que estoy hablando, le dijo reiteradamente a Rojas Gómez, a Taveras, luego de haber leído un mensaje de Twitter, en el que Taveras señala que no firmará un proyecto de ley firmado por 25 colegas suyos, pues piensa que es desatinado y dominado por un populismo negligente. Eso es lo que ha dicho Taveras respecto a la firma para llevar a cabo a que se quiten las exoneraciones y algunos beneficios de los congresistas. En respuesta, la representante de Santo Domingo en la Cámara Alta, Antonio Taveras, dijo, no me voy a callar, cállese usted, usted se está volviendo loco. Bueno, bastante fuerte y agra esta discusión. Ojalá, no sé, no sé qué le está pasando a Antonio Taveras, no sé qué le pasa, justamente Farida Raful, Antonio Taveras, que siempre han sido personas que han luchado y han mostrado ese favor en la sociedad, están en contra de que se elimine el barrilito y que se eliminen las exoneraciones. En este caso, no entendemos qué le está pasando, porque es lógico que se tengan que eliminar las exoneraciones a los diputados y a los senadores. Y sobre todo en un momento como este, todos los diputados tienen sus vehículos, o casi todos. Pero ¿por qué exoneraciones multimillonarias? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué una exoneración de 16, de 20 millones de pesos, de 30 millones de pesos? No sé cuál es el límite, pero va por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Un diputado? ¿Para qué entonces una exoneración sin un diputado puede tener un vehículo de 16 millones de pesos? O un vehículo tan costoso. ¿Para qué tener la exoneración de tanto dinero si usted puede tener un vehículo de esa magnitud? Entonces, todos la venden. ¿Para qué tenerla? Esto no puede seguir pasando. Antonio Taveras y Farida Raful están completamente equivocados y eso va a ser tomado en cuenta. Han luchado mucho a favor de puntos y son los únicos en ocasiones que están a favor de la sociedad en algunas cosas. Pero en este caso, tan importante, están completamente desatinados. Y eso no es populismo, Antonio. Es que ¿para qué un diputado y un senador deben tener esas exoneraciones millonarias? ¿Para qué? ¿Es a servirse del dinero o a servirle al pueblo? Aunque Antonio Taveras tiene mucho dinero. No entiendo por qué. Me gustaría saber. Me gustaría y ojalá podamos entrevistarlo y hablar con él para saber exactamente cuáles son los puntos. Pero es completamente ilógico. Los tantos beneficios que tienen los diputados. Pero ¿para qué demonios? ¿Para qué? Que hagan su trabajo. Es a servirle al pueblo que van. Es a mostrar ese don de servicio, de solidaridad con el pueblo. ¿Por qué deben tener tantos beneficios? Convoctibles, asistente, un buen sueldo. Le pagan por las sesiones. Le pagan hoteles o apartamentos. Se consiguen sus cositas por ahí cuando autorizan algunos proyectos. ¿Y para qué más? Si usted no puede con el sueldo que le dan, no coja ese trabajo. No se vaya como diputado. Ojalá un diputado fuera honorífico para que solamente vaya la gente allí que realmente va a servir. Y que en su patrimonio digan, tengo tanto dinero y que en cuatro años solamente puedan aumentar un 40% y no más. Si aumentar un 40% va a ser investigado. Ojalá porque es que necesitamos, necesitamos legisladores en algún momento que el Congreso entero, completo, sea por primera vez, por primera vez completamente limpio. Pero no lo hemos podido tener, ¿no? Hay muchos que son serios, muchos. Pero hemos tenido unos cuantos delincuentes en el Congreso. Y no sabemos, no sabemos por qué todavía el pueblo ha permitido todos estos beneficios con tanta hambre que pasa el pueblo, con tantas situaciones en salud, en educación, en los servicios del día a día, servicios de agua. Aquí hay problemas de todo. Y los diputados y senadores están exentos de todos los problemas. Vamos a unirnos en los problemas. Todos debemos pasar por los problemas. Entonces nosotros los elegimos, le pagamos los cuartos que se ganan y quieren seguir también ahí. Y estar bien y ponerse bravo porque se le quiera quitar esos beneficios que el pueblo no tiene. El pueblo no tiene ni beneficio de combustible, tiene que pagarlo bastante caro. Debemos pagar un combustible bastante caro. Debemos pagar una canasta familiar bastante cara. Y usted quiere exoneraciones millonarias. Pero hay que ser muy sinvergüenza para sostener eso. Hay que ser muy rastrero para sostener eso y decirle al pueblo que eso es populismo. Nos vemos. Siga con Luna TV Canal 53. Mañana estaremos en otra entrega de Noticias al Punto. Noticias al Punto.